Estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No me te olvide todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas para volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro sin ti Yo no vivo, mi amor Yo no como mis amigos en la calle No le hago corollos Yo llevo volando al destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadena Tienes tu cuerpo de poro Tú eres mi piel, la diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Gracias Hola, quería Tú llenas Tienes tu cuerpo de porqué ¿Qué te gusta Tienes tu cuerpo de porqué